Es un escenario diferente, es un escenario de cambio, es un escenario en donde la ciudadanía está pensando en otras alternativas que tienen que ver con una modificación del gobierno actual, de su sustitución por una opción nueva y nosotros somos parte del cambio y estoy seguro que los ciudadanos nos van a dar la confianza para jugar un papel decisivo, como dice nuestro eslogan, para hacer una garantía de que el cambio sea un cambio hacia adelante, un cambio con sensibilidad social, un cambio con transparencia. Yo en ese sentido digo, a raíz de estos hechos que han ocurrido en las últimas horas, digo con firmeza, le vamos a reclamar a todos los partidos la voluntad de votar una ley que regule el funcionario público y los recursos humanos en los gobiernos departamentales. Acá está faltando una norma que obligue a que las intendencias, los gobiernos departamentales dejen de utilizar el mecanismo del ingreso al aparato del Estado de manera absolutamente arbitraria y con criterios de clientelismo político y de acomodo. Para eso se requiere una ley de dos tercios y nosotros estamos planteando como una iniciativa que vamos a impulsar sin duda en el próximo gobierno, que es que los partidos se obliguen a votar esa norma que le va a dar transparencia y que va a evitar todas estas cosas que vergonzosamente estamos escuchando en estas horas.